¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como en los otros videos voy a estar llenando esta canastita con ropa Y de esa manera no se alarga tanto el video porque sería imposible abrir todo esto Como verán es una bolsa enorme, es como que de dos o tres galones Pero bueno voy a echar ropa aquí y después empezar Está llena de ropa como podrán ver, acá tengo esta otra, esta la voy a poner hasta un lado Y vamos a empezar a sacar de aquí, así que empecemos Y bueno lo primero que viene es este, que me parece que es de la Babysitter Skipper Es un poquito sucio, hay que limpiarlo pero bueno es este, es un pantaloncito de corduroy Me parece que es de Babysitter Skipper, la verdad no estoy segura Pero si viene este, viene un pantaloncito en este color como, no sé, como un rosa, moradito, no sé Vienen unas mallas en azul Viene esto, una toallita Viene un pequeño short Este podría ser a lo mejor para una Stacy porque lo veo muy chiquito Viene un... ahí se viene manchado también pero es como un saquito Viene este que es un short Y realmente es de Barbie, vean Este pareciera como que no lo es pero mucha de esta ropa es ropa de los ochentas, alguna de los noventas Entonces por eso es que la ropa pareciera como que no es original pero sí lo es Y aunque no lo fuera, como les he comentado antes este pues... La verdad es que como quiera, mientras esté bonita no me importa Pero pues muchos de ustedes sí les gusta ver si es o no es, entonces por eso lo comento Viene este Miren que bonita está O para dormir o algo así, supongo Viene esto Creo que este es el que va con el casco, si recordarán me salió un casco A lo mejor es de ese, ¿verdad? De John Smith A lo mejor loco de John Smith Vean este Es como una chamarrita De Barbie Viene un vestidito Este No trae etiqueta, no trae nada Pero está bonito Vean, es así como estira de acá arriba Me trae unos tirantitos Very cute Vean, viene esto ¡Qué bonito! Es como de una Barbie deportista Como una Baseball De baseball a lo mejor Viene la chamarrita de Baywatch Que me acuerdo que me salieron accesorios de Baywatch Y vean, me sale la chamarrita también Viene también un pantaloncito Es pequeño Una faldita De como un, este Como un velito acá Para que se levante Viene este ¡Ven que bonito! Este no recuerdo de qué Barbie es Roller skater Barbie Algo así La verdad no recuerdo Pero, qué bonito este Viene un vestidito como para una Kelly Y vean la etiqueta Está aquí chistoso Porque la etiqueta está bien grande Y el vestido está tan pequeño ¿Parece este? So cute Viene esto Viene otro para una Kelly Una como pijamita Este en rosa con blanco y negro Y como siempre les comento Si ustedes saben de qué es alguna de estas piezas Déjenme saber en los comentarios Y este que es, si no me equivoco Este es el delantar de la abuela De Happy Family Estoy casi segura que es Viene una camisa como para Ken Si vean aquí está la Etiqueta Y si dice Barbie Pero si, posiblemente que este sea de Ken Porque está algo grande No tiene que alargar Pero bueno, está bonita Viene un vestidito Ay, este que bonito Este me gusta Este me gusta mucho También es de Barbie Vean Genuine Barbie Wow, este está muy bonito Este me gustó Tantas cosas que me han salido Y este fue el que más me ha gustado Hasta ahorita Vienen unos shorts Una faldita Vean, viene este que es de Barbie Astronauta Oh, cute Una bolsita En el cabellos Si, viene una bolsita Viene una blusa Súper pequeñita Un sombrerito Vean que bonito este Oh, this is very cute Viene Ah, vean Este es como una Sleeping bag Para que duerman Para ir de campamento Y que se duerman ahí Unos tights En blanco Voy a dejarlo Tengo un poquito Para que Algo más espacio Así Para empezar A poner más cosas Porque también falta mucho Y viene este Que es como un Este Un Leotardo O algo así Con parte de ejercicio Vean eso Unos shorts Súper chiquitos Un vestido Creo que es un vestido De novia Limpiarlo Pero es un vestido De novia Vean, viene otro De estos Igualito Un short Este Creo que es De Calico Creators Una faldita Sí O una blusa Ah, es una blusa Vean Tiene para sacar los brazos Por acá Por los lados Es una blusa Ay, qué bonita Pensé que era una falda Y esto Que también es original De Barbie Y es ¿Qué es esto? Como un saquito Está bonito Este vestido Ahí este también Está muy bonito Vean este Qué bonito Este es así Como abierto De aquí De la pancita De la cintura Y luego es así Este me gusta Este me parece Que es como De Barbie Fashion Avenue Viene una blusita Vean qué bonita está Esa Y luego viene esta Que es un Como chalequito Un gatito Una blusita Camisita Para Tommy Vean este Este Me recuerda mucho A lo que es Este La bar El set de Barbie Kelly Cuando van de compras Pero no estoy segura Me recuerda eso Pero no estoy segura Viene este Creo que este Tengo uno igual Creo Es una Esa sí Tiene como La parte de arriba Así como transparente Qué bonito Y es de flores Un calcetín Y un Este Como para Vean para Ani Para que Ani Haga ballet How cute Viene Este Es un Como Una chamarrita Un saquito Un este Una esponjita Traje de baño Este me podría quedar A este Será el set Este a lo mejor Este podría ser De este No estoy segura Pero Se parece Una falda Esta me parece Como es de Mary Kate and Ashley ¿Será? Sí Es de Mary Kate and Ashley Vean Si es de ellas Sí Esta la vi En cuanto la vi No sé por qué Me acordé de ellas A lo mejor En mi mente La traigo presente Vean esa muñeca Porque en cuanto la vi Aparte Bueno venían También puede ser Como que un club El haber visto Sus pasteles Pero Sí Este me recordó A ella Y sí Vean este Qué bonito Esto fue Súper 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 Popular En los noventas Usar Así de Ropa De este tipo Con girasoles Sí se acuerdan Las que son de mi edad Sí se acuerdan Ahí vean Viene la otra calceta Oh cute Y vean Son este Como tipo medias Y son así como de Olan Vean qué bonito Son esos dos Viene esta blusita Oh Ah no Es un short Ay sí Vean Es un short Oh cute Viene un pantalón Una faldita Una blusa O vestido ¿Qué será? Blusa o vestido No estoy segura Cierra de acá No trae etiquetas No trae nada A lo mejor Pues bueno Es antiguo definitivamente Pero no sé Si alguien lo habrá hecho O así venía Con alguna muñeca Pero está bonita Me gusta esa blusa Un pantalón Para Ken Un pantalón de Ken Viene esto Pues esto Oh vean Este es como Es un sleeping bag Y este creo Que brilla en la oscuridad Estoy equivocada Ahí vean Este lo pueden Hacer así Y lo doblan Así Y es una Vean Oh how cute is this Vean eso Este viene siendo Una Como una mochilita Y luego la desdoblan Y es una sleeping bag Oh I love this Que bonito es Viene un short Una blusita Ahí vean Esta blusita Que bonita Esta le va a quedar Perfecta A una Chelsea No sé de que muñeca será Pero Creo que esta le quedaría Muy bonita A una Chelsea Y vean Trae como col Que es así Ay que bonita esta Viene esto Que no sé que es Me recuerda A unos muñequitos Que salían como De unos dulces Ah Parece como colita De sirena A lo mejor Es para Annie Podría ser una sirena Annie Viene este vestidito Que este si es De Marykid and Ashley Eso si lo recuerdo Si Marykid and Ashley So viene la ropita De Marykid and Ashley También Aparte de la de De ropa de Barbie Así Viene esta Que es una Que faldita Bonito Bueno Este y este Son muy parecidas A lo mejor Son como que del mismo set A lo mejor este es de Barbie Este es de Stacy Podría ser Como que es muy parecido Viene este Que este es el trajecito Si no me equivoco De Happy Family De los vecinos Y luego viene una faldita Muy chiquitita Ay esta Vean esto Se vería súper bonita Chelsea con este trajecito No sé No sé de qué muñeca será Pero Se veía muy bonito Chelsea con eso Esta Parece como de Me recuerda como la ropita De Raggedy and Andy Vean esto Oh my gosh I just went back Like big flashback Vean este Shorts Este Yo me acuerdo Que yo tenía de estos Si yo sé que luego A veces me dicen No nos importa Bueno no me dicen así Pero prácticamente De que Siempre me acuerdo De cosas Pero es que realmente Me traen recuerdos Y yo me acuerdo Que tenía shorts así De este tipo Eran muy populares Los shorts así Y luego tenían este Como Como lana aquí Wow Esto Yo creo que Definitivamente Ese va a ser mi favorito Ya Hands down Viene este Que viene siendo De Barbie De SeaWorld Barbie SeaWorld Viene este Pantaloncito Viene este Y viene este Que se me acabo de caer Una blusita corta Una cachucha Ay vean Y trae un pingüino Oh cute I love it Y otra borrita Pero este es así Como de pescador Viene Este Vean que bonito Vean Viene un vestido Este Como tipo Western Como vaquero Y este Creo que le queda No sé si vaya con ella Pero con Me recuerda Como la Ya ven que me salieron Unos Este Unos sombreros Vaqueros Este podría quedarle Perfectamente Un sombrero de esos Tiene esto Que es esto Una corona O un cinto Creo que es un cinto Pero está bonito Una blusa Very cute Un pantalón No sé de qué será este Pero está lindo ¿Qué es esto? Una Mochila Sí es una mochila Y esta me recuerda Una camisa de Ken Puede ser que este sea De Ken Me recuerda mucho Una camisa de Ken Que había No recuerdo el Ken Pero vean Trae aquí Las dos agarraderas Y luego de acá Cierra Wow How cute Viene esto Que es como una falda Se amarra de acá Es como una falda Esto Vamos a colocar el salcito Viene un saquito Vean este que bonito Trae como un caje En toda la orilla Y es como de mezclilla Un short Como para Annie Una cachucha Vean Me encantan las cachuchas De Barbie Porque ya ven Que yo uso muchas cachuchas Viene esto Que no sé qué es Viene esto Como la parte de arriba De un traje de baño Esto Ya no tengo idea Que es esto tampoco Vean Mira una bolsita Oh esto también Queda perfecto Con esto Con este set Esta cosa es como Como un top Un vestidito A lo mejor para Annie Vean y es como De terciopelo Está bien bonito Ah vean Viene esto Que podría ser A lo mejor El set de este O el set de este Vean este vestido Oh my gosh I love this one Este es como De San Valentín También es de Barbie Vean ese vestido Que bonito Que bonito Y es así como De Turtle neck Y es abierto De acá Wow Me acuerdo mucho Los vestidos así Eran súper populares También Que bonito Este Viene Viene este Un pantaloncito De mezclilla Y este Como de Stacy Gymnase Gymnase Porque creo Creo que estos Son los que vienen Con el set De cumpleaños Con los pasteles Si recordarán Había un pastel azul Y uno rosa Entonces sí Son esos dos Oh wow Oh wow Viene esta blusita So cute Viene un vestidito Para Annie Vean eso Que bonito Una almohada Este que creo Que podría ser Del vestido de novia A lo mejor Sí Este a lo mejor Va así Así lo recuerdo No estoy segura Vean eso Vienen unas calcetas De Olan Oh my goodness I can't believe Viene esto Vean Son unas calcetitas Y traen así De Olan Ay que bonito Voy a meterla aquí No se me va a perder Un sombrerito Como de marinero Very cute Una bolsita Muy bonita Tengo una de esas Me parece que en plateado Pero digo no En color oro Y plateado no tenía Así que qué padre Este Que es como para Ken Oh yes sir Sí Creo que es de Ken Otras calcetas Que les voy a abrir Pero son así Un short Y vean Realmente trae bolsas Un traje de baño Un traje de baño Un traje de baño Un cinto Otro cinto Otro cinto Una almohadita Un traje de baño Y lo último Y lo último Es un sombrerito Vean Qué bonito So sí Ya se fue Todo lo que es La canastita Esta Pero todavía Nos queda Toda esta ropa Así que esto Solo estaré haciendo Un video más O dos videos más Pero por lo pronto Vamos a ver de aquí Qué fue nuestro favorito Tan 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 Creo que tuvo Como tres favoritos Me encantó Este short Como les comenté Este short Me trae tantos recuerdos Este me encantó Me encantó también Este Este vestido Está súper lindo También Y definitivamente Bueno Aparte la ropita De Mary Jane y Ashley Estos vestiditos Están muy lindos Esos dos Qué bueno Porque tenía Tengo el Mary Jane y Ashley Y no tenía sus vestidos Este trajecito No sé si vaya junto Pero wow Este está bien lindo Incluso viene con Si lo conocen Esta pieza Déjenme saber Pero yo se la pienso Poner a A la pequeña A Chelsea Creo que le quedaría ella Esperemos que sí Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Si reconocen Alguna de estas piezas Y déjenme saber Si les gustó el video Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos